La vida me la paso Pensando en volver No me dislumbre el verde de un simple papel Oh mi Dios, si volviera a nacer Quiero que si en la tierra bajo el mismo cielo que me vio crecer Si en esta tierra extraña me llama mi Dios A todos mis amigos les pido un favor Que me lleven hasta ese panteón Bajo el sol de mi patria la que siempre llevo en mi corazón Si volviera a nacer yo quisiera que México fuera mi tierra otra vez Y mi patria chica fuera el mismo pueblo Donde en cada esquina un recuerdo dejé Si volviera a nacer yo quisiera Que México fuera mi tierra otra vez Que mis padres fueran los mismos que hoy tengo Que mi gente fuera la misma otra vez Si volviera a nacer yo quisiera Y si se pudiera Yo quiero volver a tener el mismo destino Y la misma suerte Y entre la pobreza Volver a crecer Si volviera a nacer yo quisiera Si volviera a nacer yo quisiera Que se me pusiera el mismo corazón Donde guardo mi patria querida La tierra bendita La tierra bendita que mi padre Dios me dio Si volviera a nacer yo quisiera Que México fuera mi tierra otra vez Y mi patria chica fuera el mismo pueblo Donde en cada esquina un recuerdo dejé Si volviera a nacer yo quisiera Que México fuera mi tierra otra vez Que mis padres fueran los mismos que hoy tengo Que mi gente fuera la misma otra vez Gracias por ver los amigos Y merci por ver� a nacer yo no te mu Gracias por ver los amigos Gracias por ver los amigos Gracias por ver los amigos